Queremos conocerte un poco más, entonces quería partir por tu inicio, por donde naciste básicamente, de ese inicio principal. Yo soy santiaguina, nací en Santiago, pero los primeros años de vida, o bien en la básica, primero y segundo básico los hice en Arica, vivimos en la casa de mi abuela materna, fue súper bonito, y mi abuela era muy especial, mis dos abuelas eran muy devotas de la Virgen, las dos marianas, pero la que estaba en Arica con la que yo me crié, era una mujer que además de creer en la Virgen, porque ella era muy devota de la Virgen de, hay una Virgen que queda hacia la cordillera, ¿listo? Se llama la Virgen de las Peñas y también de la Virgen del Carmen, entonces ella vivía haciendo mandas, pero a su vez tenía un gato negro, siempre tenía un gato negro, y algunos días a la semana quemaba algunas hierbas, ¿listo? Vaya, pensé en el gato, ya se pasó usted. No, no, el gato, ella tenía un gato como protección, tenía un gato negro y un perro blanco. Al contrario de lo que la gente piensa, el gato negro estaba de protección. Es que los gatos son protectores del alma. Aunque sea negro, esa cuestión del color. Pero es que da lo mismo, pero a ella le gustaba, lo que pasa es que el papá de ella, que lo tengo allá atrás tuyo, colgado, ¿ya? Ahí arriba, que está así con un cinturón de boxeo. Él nació en la higuera, aquí en el norte, pero fue conejeando hasta llegar a Iquique, ¿ya? Ahí conoció a la mamá de ella, que es una historia re larga, no te la voy a contar. Pero él, además, era hierbatero, porque la mamá de él era hierbatera. Entonces, él era estibador en los muelles, era boxeador. En algún minuto fue también cuando Alessandri, padre, iba al norte, era guardaespaldas de él, ¿cachai? Y el viejo era re choro. Entonces, hay toda una historia de magia detrás de la familia de mi madre. Entonces, por eso me gustaba mucho ella y yo me crié hacia ella y fui absorbiendo todo eso. Mi mamá también fue un punto de equilibrio muy bueno cuando estuvimos allá. Yo absorbí mucho de eso, de ese conocimiento de ver que mi abuela quemaba, ponte tú, laurel, o sea, cáscara de ajo, laurel y azúcar algunos días a la semana para que hubiese plata, ¿ya? Rezaba. Y después, acá en Santiago, yo cuando volvimos, mi otra abuela era súper pechoña. Ella iba a misa tres veces al día. ¿Tres veces al día? Tres veces al día. Pero siempre me sentí más identificada con el otro lado, con el lado místico. Entonces, yo aprendí a rezar con ella, con la de Arica. Me acuerdo que un día yo miré al techo, era chica, y vi gente, pero de aquí hacia arriba, enojada, que me estaba mirando. Y le digo, abuelita, le digo, hay gente en el techo que me está mirando. Y mi abuela era, bruja no, porque es mentira. Era mega mágica. Entonces, me dice, mi hijita, vamos a rezar. Y en ese minuto, ella me fue enseñando al Padre Nuestro, y yo a medida que lo iba rezando, yo no había sido la fe. Nunca más vi ninguna cara. Pero sí, presentía y presiento y vuelo cosas. Las percibo, pero no las veo. Lo cual para mí es una gran ventaja, porque te digo que... Después nos vinimos a Santiago, porque mis papás tenían una relación un poco especial. ¿Porque viviste con uno y con otro? Claro. Mis papás se separaron un par de veces, entonces por eso estábamos en Arica.